No me echen de la casa ¿Cómo lo voy a cantar este gatito a mi mamá? Si la bendición que Dios sobre mi frente derrama ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? Mi mamá la casa limpia de mi jardín la fragancia La compañera del viejo ángel guardián de mi infancia Es sombrita que camina de la noche a la mañana La que siempre perdonaba mi cosa de chango inquieto La que siempre disimula la travesura del nieto ¿Cómo no voy a cantar este gatito a mi mamá? No sé qué puede faltar si está conmigo mi mamá No sé qué puede faltar si está conmigo mi mamá No sé qué puede faltar si está conmigo mi mamá Mi mamá es el mate dulce aroma de pan casero En la fiesta navideña y el centro del universo Es como una sombra fiel que en este andar me acompaña Sigue velando mis sueños, atendiendo mis pedidos Y por más que el tiempo pase yo sigo siendo su niño No sé qué puede faltar si está conmigo mi mamá Sigue velando mis sueños, atendiendo 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 mis sueños, atendiendo